La Escuela de Filosofía 15M La Asamblea abierta y su moderación y su grupo de trabajo, responsabilidad colectiva, resistencia activa no violenta. La propuesta se beneficia de la intensa actividad en las plazas durante tres años y los ocho siguientes buceando en sus profundidades. La Acción por el Voto Negativo Y esa percepción va acompañada de la conciencia no tan generalizada de que la salida está en más democracia o en la calidad de la misma. No hay otra. 2. El problema al que se enfrentan las democracias es la separación de política y ciudadanía. Cuestión esencial porque afecta al sentido mismo de la democracia. Pues precisamente ambos conceptos, política y ciudadanía, son lo mismo. Politeia se puede traducir tanto por política como por ciudadanía. Y si política y ciudadanía son sinónimo, la separación entre ambos es una contradicción. Como decir que dos no es igual a dos. Una contradicción, la implosión del concepto. O lo que es lo mismo, la excisión o rotura de la sociedad y los seres humanos que participan de ella. La separación de política y ciudadanía corre paralela a la separación entre sí de los ciudadanos. La soberanía política no es otra cosa que el poder de la unidad de un grupo humano. Lógicamente, esa desunión comporta impotencia política, falta de libertad política y violencia. La política es la resolución no violenta de los conflictos, como dice la definición clásica. La soberanía es la autóritas, la legitimación. La decisión o guerra civil latente es la destrucción de la autóritas, de la política, de la sociedad. La política, según la teoría clásica, es la ciencia principal y máximamente directiva. Y el ciudadano es el magistrado universal o en sentido general. En la medida en que de la profundidad de la separación entre política y ciudadanía y entre los ciudadanos, en esa misma medida queda afectada la soberanía popular, proclamada en las constituciones democráticas. Tres. A la separación de política y ciudadanía apuntan fenómenos tan inquietantes como los siguientes. Primero, la crispación política, rayana en el odio político, la antipolítica, que rompe la labor constructiva y su continuidad. Lo que uno teje con oposición y freno, lo desteje otro a su turno, en un despilfarro insoportable de los esfuerzos colectivos. Segundo, el voto útil, por el que la ciudadanía no vota a quien realmente le representa, y por el que unas opciones reciben una fuerza que no les corresponde. Tercero, la abstención. Expresión pura y dura de la separación de la ciudadanía de la política. Cuatro, el gran rechazo a la clase política que refleja la encuesta. Estos y otros fenómenos, que juntos forman un endiablado círculo vicioso, son un desafío existencial a la política. Cuatro, la propuesta legal. Consiste en que cada ciudadano, en lugar de tener un voto afirmativo, tenga dos. Uno afirmativo y otro negativo. Este, para las opciones que parezcan inaceptables, nefastas o peligrosas. Salen elegidas las candidaturas que tienen más votos positivos, restados los negativos. Los votos negativos neutralizan a los positivos. El votante puede abstenerse de votar a alguna de las candidaturas si ninguna de ellas le representa. Pero puede votar no, a la que más le preocupe. Con lo cual, el resultado es más satisfactorio y más representativo. Observaciones. Primera, se trata de la auténtica libertad del voto. De eliminar todo residuo de coacción o represión de la ciudadanía que le impida votar por su propia posición. La frustración política. Y votar no es posición propia, liberadora. Segunda, el voto negativo es el derecho de veto de la ciudadanía soberana. Más importante que el voto de apoyo, porque supone que si la relación política-ciudadanía no es de amor, la clásica amistad política, la situación óptima, al menos no es de odio. Es la reconciliación de la base o fundamento con su representación y la expulsión del odio de la política. Si no hay consenso positivo, lo deseable, al menos hay consenso negativo. Estamos de acuerdo en lo que no queremos. Tercera, los candidatos tendrán que convencer no solo a los suyos para que les voten, sino también a los otros para que no les voten negativamente. La crispación desaparece. Cuarta, la incorporación del voto negativo selecciona las candidaturas, siendo rechazadas las demagógicas, particularistas, frentistas, tóxicas o antidemocráticas, que quedan neutralizadas entre sí porque reciben igual o más votos negativos. Y aceptadas las más nobles, razonables y políticas en el sentido propio y original del término. Las del diálogo político, las del pluralismo a la búsqueda del acuerdo. Quinta, recogemos aquí el sentido democrático que en mayor o menor medida hay en los sistemas políticos de no provocar el rechazo de la ciudadanía, así como la experiencia de movimientos como el 15M que funcionan atendiendo al consenso negativo. La propuesta sale adelante si no hay ningún bloqueo, ningún voto en contra, lo que es mucho más fácil que el consenso positivo, el cual a veces es casi imposible de conseguir. Cinco y último, procedimiento político. Creación de una candidatura, plataforma o partido instrumental con la única propuesta de inclusión del voto negativo en la papeleta electoral. La única labor y el único objetivo de dicha candidatura en caso de éxito es una nueva convocatoria de elecciones generales con la inclusión del voto negativo en la papeleta electoral. Celeridad posible porque no se requiere ningún cambio legal, salvo esta única ley de convocatoria, y que hace innecesaria una nueva campaña electoral. Cumplido su objetivo, la candidatura se autodisuelve. Es una candidatura formalista, blanca, sin ideologías, que atiende sólo al procedimiento y mecanismo de la democracia. Metodológica, minimalista, universalista, transversal, ocasional, plantea la cuestión política, la calidad de la democracia y nada más. Y nada más. Y precisamente por eso es capaz de aunar a la inmensa mayoría de las voluntades de la ciudadanía que desean resolver y superar los problemas mencionados. El carácter blanco de la candidatura hace que sea muy fácil y sencilla, puesto que no va a defender ninguna posición frente a otra, sino sólo la inclusión del voto negativo en la papeleta electoral. Estamos todos invitados e invitadas a participar en esta Acción 15M. Es el tiempo de la acción.